Materia gris Algo aparece en el pueblo, tras un desastre natural, una criatura hambrienta, la cual dará inicio al fin de la raza humana Y todo por una cerveza Un huracán se acerca a la ciudad y las autoridades recomiendan evacuar a todos Informan que este desastre es de nivel 4 y que algo similar pasó en los años 50, la cual dejó más de mil víctimas Recomiendan también que los que no pudieron salir del pueblo busquen inmediatamente un refugio Entonces vemos un aviso en el cual se informa de muchas mascotas desaparecidas También conocemos al sheriff del lugar, su mejor amigo y la señora Pamela, quien es dueña de la bodega Ellos no lograron salir de la ciudad, así que decidieron pasar el tiempo juntos Entonces llega un jovencito con un impermeable amarillo Y como ya sabes, cuando ves esto, cosas malas suelen pasar El punto es que Timmy Grenadine también se quedó en el pueblo Y él busca comprar algo, pero la señora Pamela le dice que lo único que le queda es comida para perros y gatos Sin embargo, él dice que necesita cerveza, no para él, sino para su padre que está en casa Entonces ella procede a venderle Y en eso vemos un aviso en un periódico En la cual figura que unas gemelas desaparecieron hace varios días Y Timmy lo mira atento, y se encuentra muy perturbado, al parecer un poco alerta El sheriff y su amigo conversan amenamente Y en eso, la señora Pamela ve mucho moho en la caja de cerveza Y esto le parece muy extraño, sobre todo el color de esta cosa Por la radio informan que suspenden la búsqueda de las gemelas perdidas Ya que el clima se pone cada vez peor En eso, ella nota algo raro en el joven Y le pregunta si le pasa algo A lo que él le dice que su padre ha estado muy raro desde que su madre murió Al parecer ha estado muy enfermo También le dice que no quiere volver a casa Mientras tiembla de miedo Entonces le cuenta al sheriff Y ambos deciden investigar Y quizá hablar un poco con el padre de Timmy Pero él les dice que no vayan Sin embargo, lo piensa un poco Y cambia de opinión Agradece que hablen con su padre Y la señora Pamela también lo ve flaco y desnutrido Así que le invita un plato de comida Mientras se preparan El sheriff nota que el chico está muy asustado Le recuerda al rostro de Georgie Un niño que vio algo en las alcantarillas hace años Lo que lo dejó muy asustado En ese momento la energía eléctrica se va Y doña Pamela le dice que le cuente qué es lo que le pasa Pero él no quiere hacerlo Entonces le recuerda que lo conoce desde que era un niño Ya que fue su maestra de matemáticas Entonces le dice que todo empezó en el entierro de su madre Él ya no hablaba mucho Lloraba todo el día Acompañado de su cerveza Algo que no era tan malo A un inicio Pero poco a poco Los días pasaban Y él continuaba tomando Ya no sentía vivir Todo el tiempo estaba molesto Discutía en su trabajo Pagaba tarde la renta y los servicios El auto dejó de importarle Y lo encontraron bebiendo en su trabajo Hasta que lo despidieron Pide que no piense mal de su padre Ya que él lo quiere mucho Pero poco a poco fue cambiando Pero un día Ocurrió algo milagroso Su padre Conversó con él Y le dijo que cambiaría Que desde mañana Sería un hombre nuevo Pero no cumplió su promesa Ella lo lamenta Lamenta que haya pasado Terribles cosas Pero Timmy Le dice que hasta ahora No contó nada Esto fue solo el principio Cuenta también Que empezó a vender Las cosas de la casa Y siempre decía Que no es un vicio Ya que lo podría dejar Cuando él quisiera Y luego Un día Entre tantas latas de cerveza Que consumía a diario Encontró algo O algo Lo encontró a él Por la mañana Timmy sale hacia el colegio Y encuentra a su padre Durmiendo en el piso Al lado de él Una lata de cerveza Y en esta lata Una masa viscosa Que tenía el olor De mil ratas Descomponiéndose Sin embargo Él se va Y al regresar Encuentra a su padre Haciendo algo Que él nunca haría Mirar telenovelas Él empezó a ponerse violento Le ordenaba traer más cerveza De la misma marca Día a día Y curiosamente Nunca dejaba su sillón Y hasta parecía Que no iba ni al baño La luz empezó a molestarlo Y unas llagas empezaron a aparecer en su piel Y su voz tenía una ligera peculiaridad Doña Pamela le pide que le diga Qué es lo que pasó con su padre Para que puedan conseguirle ayuda profesional Pero él se queda callado Mientras en su casa El sheriff y su amigo entraron Y todo está muy caliente dentro Ellos encuentran marcas de manos En varias partes Pareciera como si alguien intentara escapar Además Encontraban también cosas pegajosas En todas las habitaciones Y se dan cuenta Que algo muy malo sucede en el lugar Mientras que Timmy Cuenta que su padre Empezó a pedirle Que calentara la cerveza Y que encienda los radiadores De calefacción al máximo Hasta que un día Al llegar a casa Estaba totalmente cubierto Con una manta Su padre Se estaba convirtiendo En algo que no podía entender Entonces Timmy Le dijo que llamaría a un doctor Pero su padre lo amenazó Para que no lo hiciera El sheriff y su amigo Continúan buscando al padre de Timmy Por la gran casa Y encuentran moho en todas partes Y el olor Se pone cada vez peor A cada paso La cocina estaba totalmente sucia Y asquerosa Huesos de ratas Y de animales pequeños En todas partes Entonces Él encontró algo Y gritó Timmy dice Que por favor lo entiendan Ya que su hambre Era muy difícil de complacer Así que él Las llevó a ambas Las gemelas Yacen dentro de la casa del monstruo Él Las devoró Y solo queda un poco de piel Y huesos Ambos Deciden salir desesperados Pero escuchan algo acercarse Y detrás Aparece la criatura El padre de Timmy Se convirtió en esta cosa Una criatura Capaz de reproducirse rápidamente Por división celular Timmy dice Que hizo lo que hizo Porque ama a su padre Entonces el sheriff Y su amigo Llegan a la bodega Y le dicen Que prepare sus cosas Y que se vayan inmediatamente De la ciudad Mientras que ella Calcula desesperadamente Unos datos Y grita Diciendo que a este paso Solo les quedarán Seis días Y todos le preguntan ¿Seis días para qué? Entonces Timmy responde Para el fin del mundo Estas cosas llegarán A cada rincón del planeta Luego algo se lo lleva Y a otro Y a otro más Comenzando una invasión en masa Y este es el fin ¿Qué es esta cosa Que infectó al padre de Timmy? ¿Un experimento fallido? ¿Algo no terrestre? ¿Qué piensas tú Que pudo ser? Te leo en los comentarios Suscríbete Y comparte el contenido Así me ayudarías muchísimo Muchas gracias Espero que el video Te haya gustado Y sobre todo entretenido Nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!